Ganó la Sub-23 de Eduardo Berizzo. Ayer, primer partido. Lo comentó Aldo. Sí, lo comentó Aldo, que nos va a contar cómo lo dijo. Nos va a hacer análisis. Escuchamos. Te escuchamos, Aldo. Estamos en programa. Bueno. Buen análisis. Buen análisis. Completísimo. Primer tiempo muy discreto, te diría yo. Jugó muy bien Perú, el Perú de maestría. ¿Llegó más que Chile o no el primer tiempo? O sea, llegaron poco, pero llegó más que Chile o Perú. Yo te diría no hubo llegado en el primer tiempo. Hay un cabrón Cabellos, que es de un peruano que juega en Racing, que de verdad impresionó mucho. Jugaba con un solo punta Perú, hizo un muy buen partido y presionó mucho a Chile, que se quedó básicamente sin juego medio campo. Los tres de arriba no tuvieron la pelota, ni Osorio, ni Aravena, ni Bartichotto. Y en el segundo tiempo, cuando entró Asadi por Ortiz, la cuestión cambió radicalmente. Fueron alternando. Nosotros alcanzamos a ver un rato antes de venir al programa. ¿Lo viste bien cargado Osorio a la derecha, con Bartichotto? O sea, ¿uno por cada carril o fueron cambiando el espacio? Yo creo que alternaron Bartichotto con Osorio. O sea, el único que estuvo más o menos fijo fue Aravena por la izquierda, pero en algún instante, cuando la pelota no llegaba, también se movió. Lo que pasa es que en el medio campo estaba William Salarcon, Pizarro y Ortiz. Y Ortiz. Ortiz de Buricó. Y en el segundo tiempo tuvieron muy poco la pelota porque sintieron la presión de Perú. Cuando entra Asadi, se produce un cambio importante. Hace dos cambios en el entretiempo. El otro fue Villagra por González. Pero el cambio de Asadi cambia radicalmente la situación de los delanteros. Comienza a... Se notan mucho más activos. Fundamentalmente Bartichotto con Aravena. Tiene una opción de Aravena que se pierde, que es increíble. ¿El centro de derecha de Osorio? Sí. Que le quiso pegar. Ahí tiene que colocarle el pie. Sí, le queda muy encima. Claro. Y en la jugada siguiente, cuando Bartichotto mete la pelota, Aravena está certero en el área chica. Se generan buenas oportunidades en la selección. Asadi, perdón, entró libre. Es que es donde uno siente que tiene que jugar. Juega libre detrás de los tres delanteros. O sea, cada vez que tomaba la pelota, salvo en una donde él conduce un contragolpe y trata de finiquitarlo solo, cada vez que Asadi tuvo la pelota, tuvo mucha posibilidad de descarga con los tres de arriba. Entonces, me parece que Chile mejoraba mucho en el segundo tiempo, que después hay una suerte de reacción de Perú, pero mantiene la chance de contragolpear a la selección chilena. Sí, no hay que olvidar que Asadi, Osorio, tienen 18 años. Y esto es una sub-23, ¿no? Es un 20. Que Aravena también tiene menos de 20 años. O sea, son jugadores que, para la categoría todavía, están jóvenes y se están rindiendo. Asadi fue un mundial, siendo una categoría menos. El dos mil... El último. ¿Dicinueve? Diecinueve. El dos mil diecinueve. El dos mil diecinueve, creo que fue, sí. Él era sub-15. ¿Qué fue? Ah, qué extraúdico. El cabro, el chico, es... A me encanta. Un delantero. O sea, con defensa. Pero yo te diría que, lo que me llamó la atención, es que no hay nada demasiado nuevo en la propuesta de Berizzo. Es decir, juegan... Juegan donde tienen que jugar. Es un equipo que no ofrece ni demasiada dinámica, ni... Con cuatro centrales, ¿ah? ¿Ah? Con cuatro centrales. Sí, pero Jason Rojas, yo creo que... Y buen pase, Dios. Ya más lateral, Jason. Yo creo que ya... Y Gutiérrez también, en el segundo tiempo, extra morales por lesión. Pero no te diría que hay una cuestión, hay una propuesta que te llame mucho la atención. Jugaron donde tenían que jugar, jugaron como debían jugar, y no hubo demasiadas sorpresas en ese sentido. O sea, queda todo entregado, queda todo, de alguna manera, encomendado a la acción individual de los jugadores chilenos. Y en ese sentido, me pareció que Asadi fue, pero, súper importante para cambiarle el tono al partido. Sí. Y da ventajas. Estamos hablando de categoría 2001, sí, 2001, 2002. Y Asadi es 2005. Está dando cuatro años de diferencia y la verdad que, por lo que puede revisar y, bueno, por lo que ha mostrado también en la U, pero cambió, por eso el punto dado, Sí, pero fíjate que no es tanto... ¿Cambió Chile? No es tanto considerando que el primer desafío oficial de Chile van a ser los Panamericanos el próximo año. El campeonato se interrumpe durante los Panamericanos, o sea, no hay fútbol durante el desarrollo de los juegos, y, por lo tanto, tú puedes convocar a esta selección, digamos, sin problemas. No es fecha FIFA y, por lo tanto, no podías considerar jugadores que podrían haber venido afuera. Y lo que me parece más importante es que esta selección se proyecta a los Juegos Olímpicos del 2024 y que, por lo tanto, todavía tienes dos años más. Claro. Y que allí van a llegar con la chance. Tanto para los Panamericanos como para los Juegos Olímpicos puedes considerar tres jugadores sobre la edad. ¿Quién lo que hizo Maestri con Garcés, un central? ¿Y quién lo que hizo Berizzo con Cortés, que tuvo un tapadón impresionante, una muy buena tajada? En la creación me parece que no hay, por más que da ventaja al chico Asadi, me parece que no es tan revelante como si fuese un defensa central donde ya la fortaleza física de los rivales te puede hacer daño. Cuatro años es bastante o dos años es bastante a veces, pero en la creación me da la sensación de que, no me da la sensación, no estoy seguro de que un jugador más joven no influye tanto en eso. Sí, lo que pasa es que, a ver, también tiene 18 años, mayor de edad, o sea, esto debería ser más normal. Claro, debería ser más normal. A los 18 años uno tiene unas bolitas bastante grandes ya, ¿no? Por eso, uno a ver el fútbol europeo un montón de jugadores de 18, 17, en el Liverpool, en el City, estaba jugando, ahora que estuvieron lesionando a los centrales, aquí que tiene 19 años, en el Liverpool está lesionando a un par de jugadores, entran jóvenes de 17, de 18, de 19 años. Y que está formado físicamente. Sí, claro, claro. Claro que aparte la edad, no es lo mismo dar cuatro años de diferencia entre los 18 y los 22, cuando ya está hecho, que entre los 14 y los 18. Totalmente diferente y yo creo que ya se haya demostrado que tiene muchísima capacidad. A mí me... O sea, para la edad que tiene claramente es por el talento que está ahí. Talento, como se suben al carro de la victoria. Pero aprovechar ese talento, Vichy, no es tan solo que entra a la cancha. Toma, entra a la cancha pegado por la banda. Eso es lo que a mí me pasa en la Universidad de Chile con Osorio y con Asabi. A mí lo que me... Es poder sacarle el mayor rendimiento a ese talento que tiene... A mí lo que me preocupa a estos jugadores es aquellos entrenadores que se atreven a modificar su forma, ¿no? Porque, lo dije antes, o sea, algunos entrenadores que no entienden lo que estás haciendo porque no lo sienten, nunca lo ven, o nunca lo vieron, o no ven lo que vos estás viendo, quieren modificarte. Y esa modificación te da consecuencias. Hoy firmó Paredes, chiquito de Boca, ¿te acordás? El PSG firmó Juventus. Loco. Tremendo miocampista, pero era un 10 maravilloso, un 10, un talento tremendo. Esta modificación nos llevó a hacer cosas importantes, se fue a Rusia, se fue a la Roma en Italia, después se fue a Paisa Gemé, campeón. Pero hemos perdido un jugador extraordinario. Es un jugador muy bueno, pero era extraordinario. Entonces, esa modificación a mí me asusta. Gracias. Gracias.